Vamos a terminar nuestro set musical porque después de nosotros viene la presencia de Sonido Córdor, así que... La estamos siendo voladísima porque estamos ya a una rola de terminar nuestra primera parte y trasladarnos al escenario de mi gran amigo, el señor Arnulfo Aguilar, de Sonido Córdor que ya también ya está por ahí preparándose para su primera participación. Bueno, nos acompaña Johnny de Sonido Rumba Latina de Conditlán, le mandamos un saludo a mi con Johnny y vámonos de volada con nuestra rola. Esa es la música de la Romana República de Cuba, qué bonito es Cuba, muy necesaria para la gente que nos acompaña de Nascarita, la Peña, los primos Forever y toda la gran familia mexicana, Peña, Toño, Chiquis, Peque, Bolis, Pantera, el abuelo, el botas, el pato y el rollo, le mandamos un saludo. Vamos a trasladarnos a la República de Cuba. Para Nadal y Luis, a Diego, a Gizalza, Ciboneros, como dices, a los cholos de la joya, el vale raro y el treinta. Tíguere, puerco, que habla, sargento, huehuetoca, ya por siempre. Y ahí viene el sonido cóndor. A Samara, Gerardo y Roberto y su compadre. El tío Nacho. Vamos, dice. Arachui, fiscal y la gente del peñón de los años. Miguelito. Miguelito. Arachui, fiscal y la gente del peñón de los años. Para hacer el número uno, Pl wycito Federal. Arachui, venimos a apoyar. En Agustín, venimos a apoyar. Arachui,ately, Marco, María. Mariela, el chambault Henry del barrio de San Miguel y Zaparrata. Arachui, fiscal y la gente del peñón de los años. A la pandemia del peñón de los años. A которые se le dejó aburrir, a Saúl y Iván Lupe, Andrea y Adrián. Sal de la cueva, cuacuá A la Claudia y Mariela A las simoneras de Gauditlán, Scali ¡Oyelo! ¡El sueño de la casa! ¿A la soledad de parte de quién? ¡Dice! ¡Ritmo de tu paura! Este es el sueño de la casa, señores, escúchenlo ¡Cámonos dicen! A las discos pandas de Gauditlán, Scali ¡Ay, qué pedo, güey! ¡Señores! ¡Vamos a empezar a bailar la verdadera música! A la banda de la Bolivanda, Tres de la Piedra Olivia Matancero ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! Ahora se acompaña Don Chava De la Colonia Impulsora La música de los barrios ¡A los pregos de Tranmil, Cañola, Junior, el agente del barrio viejo! ¡Los acebelos y los desaparecidos de la PROI! Baby, sí Sí, sí Estamos todos listos, bienvenidos a Ogi, este es el gigante de los sonidos en México. Estamos solamente haciéndola un poquito de jamón en esta ocasión en lo que el público que está en las afueras de este lugar va comprando su boleto. Esa noche para estar presente en este maravilloso evento que marca la historia, que marca... Ahí está. El evento que hará historia, aniversario de Producciones El Puente. ... ... Mira, ahí va, guau, huepa que Así es que, pero queremos que bailen, porque si no bailan, esto parece un funeral Y yo diría, pues quien se murió, tú Así es que, vámonos para el sonido Mercurio y los hermanos Sánchez Siempre con el gigante Góndor Vámonos para los discos, Benji, el amo y señor de allá del barrio de Tepito ¡Venga! Y la chica universo ¡Huepa! ¡Venga! ¡Vamos a bailar, señores! Para toda la gente de Minas Galita la Bella ¡Para los unimos forever! ¡L-G-A! Y la gran familia mexicana ¡Para Peque, Otoño, Chiqui, Sueque! ¡Para el Boris! ¡Y el Pantera! ¡Para el abuelo, botas y pavo! ¡Para Roger! ¡Oiga compadrito! ¡Oiga compadrito! ¡Oiga compadrito! ¡Y mi compadre la jirafa! ¡Ahora qué compadre! ¡Va a bailar la jirafa! ¡Vamos a bailar la jirafa! ¡Oiga compadrito! Ya llegaron los casi guapos José Manuel, Mayos, Ángel, Vero, Jorge 100% eficaz de Cóndor Hasta los ejidos de Tegas Salsa Vamos a bailar dice, huepa que Prefiero pedir perdón que pedir permiso Esa noche con sonido cóndor es mi compromiso Para mis sacados los traviesos locos Para yo, sí señor, pero no es cualquier dengue Este se llama el super dengue de los compadres Así es que vamos a bailar para Don Pedro Venga Don Pedro Que se vaya abriendo la rueda Que se vaya abriendo la rueda, dale pareja Dale, dale, dale Ese es el super dengue Ay la paz Oye que sabor de guaracha Que se abra la rueda Vamos con el dengue de los compadres No, no es el dengue Es el super dengue de los compadres Para Asco en la voz 100% de la médica Para Zocobano Con esta guarancita cobana Para los choros de la Coya Y el sargento cuacuetoca Bueno pues damas y caballeros Hoy en esta ocasión Hemos dado nuestra primera participación Esta lo lamentamos a besito Porque toda la gente queremos Que se entere Que todo México se entere Ya en la parte posterior Que ya somos presentes Que está todo el cartel completo Que tenemos una noticia importante Que en nuestro segundo turno Se la vamos a anunciar A todo el público A toda la gran comunidad solidera Nada más y nada menos Y que Pues en esta ocasión Nos vamos a ir recio Intendido Hoy Con la participación inigualable La cumbia La cumbia Vámonos con la cumbia Don Pedro Sonido Superdeque En vivo En directo La música grabada Don Pedro Pérez Todo mundo bienvenido sea Esta noche Antirrábico Bauditlán de Romero Rubio Para ustedes Bienvenidos a la programación auditiva de hoy Señores y señoras En vivo En directo La presencia Superdeque Esta es la hora de la salsa Salsa Directamente a su casa Con la música Super Bomba Especialmente escogida para usted Gentil Salsómano Que está oyendo este gran hombre ¿Qué tal si empezamos a escuchar algo Verdaderamente? Don Pedro Pérez Sedate a su casa Superbra Evuencia Acrestiglichγena Nosotros Ok, 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 jóvenes. Como lo dice el gigante de los sonidos en México, una noticia que va a hacer vibrar a todo México y en esta noche me parece que le corresponde al señor Arrulfo de Sonido Cóndor. En su segundo bloque musical va a anunciar lo esperado por toda la juventud, por todos los grandes amigos bailarines. Lo que no se esperaba todo el mundo, en unos momentos lo van a saber, algo que va a ser inolvidable para todo México. Así que prepárense porque en el siguiente bloque del gigante Cóndor, a él le corresponde dar la noticia a todos y cada uno de ustedes por parte de Sonido Simoney, por parte de los sonidos en México, claro que sí, en unos momentos más con la presencia del gigante Cóndor. ¡Claro! Bueno, pues vamos a bailar, vamos a gozar y vamos a disfrutar la música, señores y señoras, en este segundo bloque musical de Sonido Super Dengue. Vamos a abrir paso a la siguiente grabación de la noche para que agarren su pareja y se pongan a bailar en esta gran ocasión algo de la música sabrosa que llegó para quedarse. ¡Vamos a bailar! ¡Eso! Vamos a bailar todo el mundo, señores, y recuerden que cuando se ama, nunca se olvida. ¡Vámonos! Ándale Maracas, toda la banda de la Colonia Pensil, bienvenidos. ¡Vamos a echarle ganas, dice! ¡Eso! ¡Ándale Griselda! ¡Ándale José! ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ¡Eso! Don Pedro Pérez Ok, y bueno pues rápidamente vamos a bailar Vamos a disfrutar algo con sabor especialmente para saludar a Sonido Apocalipsis Y toda la banda que está con nosotros en este bonito programa Ya me lo dijo La chica mala dice, como te quiero De parte del Tony, hoy y siempre, según el super dengue Bueno pues vamos a bailar algo con sabor para Sonido Tony Sound que está con nosotros en esta noche Vamos a bailar y vamos a disfrutar especialmente para los compachas del sabor para Adrián René, el Tony Hoy, mañana y siempre super dengue, gracias por acompañarnos Vamos a saludar a Sonido Ritmo y Sabor que está con nosotros Alma Latina presente también esta noche Uno de los temas que llegó para quedarse es este Se llama Baila que Baila, Goza que Goza, Chupa que Chupa Uno de los temas con el sabor en esta noche para ustedes de Sonido Super Dengue ¡Vámonos! Ahora Vamos a bailar sabroso y dice Vamos a bailar sabroso y dice El chale Vamos a bailar sabroso y dice Serio que...